Hola y bienvenidos fans de derby game, soy Levito y estamos aquí en Final Fantasy VIII, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio derrotamos a la bruja cuando tuvimos que acabar con ella y obteniendo así a Rubí porque habían agarrado a la chica esta cuyo nombre se me ha olvidado. Vale, y derrotamos a la bruja y también a... el enemigo de Squall. Me sé a Cel, me sé a Squall, me sé a Irving, me sé a Kistis. ¿Ramona? ¿Rea? ¿Roa? ¿Rina? No lo sé, da igual. Vamos allá. Y el... sí, estaba vivo. ¡Rinoa! ¡Rinoa! Eso era. Y justo he empezado ahora porque... exacto, empezábamos aquí. ¡Tío Laguna! ¡Ha venido alguien a verte! ¡Ay, Laguna! ¿Eh? ¿A mí? ¿Quién es? Un hombre vestido muy raro. Está hablando con Rainey. ¿Está en el bar? ¿Un momento? Sí, por eso he venido a llamarte, tío. ¿Soy buena chica? No, mala chica. No debes salir sola. ¿Y si te encuentras con un monstruo? Pero si la casa está al lado. No, no, es peligroso. Tengo la voz hoy un poco tocada. A lo mejor las voces se me acaban a mitad de juego de partida, ¿eh? Eres pequeñita y blandita. Tal y como les gustan los monstruos. Pero bueno, la otra. Si te agarran, te chuparán la sangre con una pajita. Yo me podría muy triste si pasara eso. ¡Eso nunca va a pasar! Te llamaré y vendrás a salvarme. ¡Espera, eh, león! Ha echado un guardadito. ¡Vamos a Laguna! ¡Otra vez! Always Laguna. Este tipo de sueños es muy... ¡Cuánto distracción! ¡Cura más más! ¡Tumo! ¡Siete! ¡Toma ya, gracias! Es muy Dian D lo de... Recordar... El pasado. Bueno, una vida que no es tuya. Es tu primo, tu prima. ¡Te estaba esperando! ¡Buena chica! Mamá y papá de León. ¡Ah, vale! Es una carta. Hoy vuestra hija se portará muy bien. Ah, no. Lo hizo él. Papá y mamá. Ah, porque... Uy, están muertos. ¿No? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de verdad hay putos monstruos afuera? Loco. ¿Qué es el que estoy en un pueblo? ¿Pero estamos imbéciles? Que acabo de salir de mi casa. Pero, pero vamos a ver. ¿En qué mundo cabe? Que sabes de tu casa y te viene un cacharro. Y empieza a sonar el mejor puto músico del mundo. Vamos a bajar el volumen. Está el juego muy alto. ¡Madre de Dios! Me sigue pareciendo el mejor puto músico del mundo. No se morirá el gusano, ¿no? O sea, o sea, que a ver, que el mundo de Final Fantasy en realidad, y es lo que me gusta y por eso en el precio de la vida lo hago más o menos igual, los monstruos son reales y son un problema real. Es decir, tú puedes salir de tu casa, ir a otro pueblo y que haya un monstruo. Por eso yo inventé los caminos y lo de que tienes que ir siempre en los callinos que han sido consagrados. Pero, joder, que he salido de mi casa y han dado dos metros en un pueblo y me ha venido un gusano y una avispa, pero vamos a ver. Que tenía que sacar una puta metralleta, que no estamos en la guerra, hombre. Que no estamos tan... Es que no me jodas, que no somos unos desgraciados, por favor. Que unos guardias que nos protejan. ¿Te parece que vendrán los de Estar? Ha pasado dos años, ¿no? Si quisieran venir ya estarían aquí. No, esto es tan seguro. En este país manda una bruja y quién sabe qué tiene en la cabeza. ¿Será el futuro o algo así? Parece que ya estás como nuevo. ¿Por qué no vuelves al ejército, eh? ¿Podrías salir a matar monstruos de vez en cuando? No estamos para eso. ¿Y si tocan los Estar? Vamos, ¿qué te cuesta? Lo ha dicho. Pero bueno, vas a ver. O sea... No tiene ningún tipo de sentido esto. Uy, vamos a extraer. Jolín, me voy a morir. La una tiene equipado lo de Squall. La una se cambiaba, entre muchas comillas, por Squall. Hostia. Tengo que hacer lo de... Cuando tenga el mundo abierto o algo así, pasarme una noche farmeando magias. Encontrar un bicho como este y ponerme 99 curas más con todos. Joder, no puedo hacerle especial, tío. Le doy a la flecha, pero no se pone. Joder, me va a morir. Laguna, loco. ¿Cómo te lo cuento? ¡Está en locura! ¡Se ha puesto en locura! Hostia, está muerto. ¡Uy, está muerto! ¿En serio, tío? Te han aniquilado. ¿Es mi primera muerte? Me parece súper injusto, tío. O sea, me da puta mierda. ¡Sí, y se cierra el juego! ¡Se ha cerrado el juego! No se ha cerrado el juego, se ha puesto en el... O sea, no se ha cerrado. O sea, se ha cerrado. Me cago en la puta, tío. No es que volver a hablar con ella, supongo, ¿no? ¡Hostias! O sea, no me da tiempo a curarme, también te digo. ¿Puedo ir rápido? Evidentemente. ¿Dónde están mis bros? Yo tenía bros. ¿Esta centralHD? No es así. ¡Un Arthur! ¡Esto es es. Un ¿qué?, ¿alguien? No puede ser. Lo quebrís. ¿Sí? Loיי. BUENO. Perdona a otro. Quiero matar al gusano. Y después, voy a extraer un montón de tiros más a la otra. Voy a Buffalo y esta la atención en la sombra. Comey. nadzieję. Coñotad. Cuantado vida llevas. ¡Vamos! Adiós. Después, tengo que caminar, con todo muerto, morirás... Señores, guardias, de verdad Soy el único que está viendo estos bichos aquí En mitad de... En mitad de todo Estoy frenado y envenenado Pero vamos a ver Y ahora con locura Madre de Dios, que me voy a morir otra vez Puta abeja de los colpones Envenenado, frenado Y con locura Me cago en la puta ¿Me inflo a curas ahora o qué? Ay, 23 curas más Ah, vale, las de Squall Sigo con el veneno Ah, vale Hace dos años que estoy aquí Este trabajo es un palo Pero es mejor que trabajar para estar Aquellos tipos secuestran niñas, ¿sabes? Sí Dice que buscan heredera para la bruja Abel Si llegan a venir otra vez Rain y el león No se salvan Tendrán que vérselas conmigo Antimagia Bueno ¡Joder! Vamos, hay que matar a la abeja, eh La abeja primero La abeja tiene que morir Es que imagínate ¿Sabes de tu calle? Ah, yo que sé La niña esta O sea, es verdad No puede ir de una casa a otra Es que es Pero estáis sitiados Por putas babosas Es que el gobierno No hace realmente nada Para evitar esta mierda Me cago en Dios Ah, este no es cura más Este es solo cura Es como de menos nivel Es como de menos nivel El bicho este Me voy a dar porque no tengo Tengo un tema Pero El bicho de el hombre Tengo un tema Bueno Nosotras ¡Tiene una granada! ¡Pero bueno! ¡La 1! ¡No puedo! ¡Cómo eres tan puto épico! ¡Me encanta! ¡Ostras! ¡Me ha encantado! ¡Es muy desagerado! Joder, me voy a cansar de envenenarme ya, tío. No me voy a desenvenenar, ¿para qué? Si es que luego... Joder, pues si me podían pegar en la ciudad, imagínate de camino a una casa. Como hace la peña, tío, para ir por el pueblo. Se supone que los pueblos todavía han sido lugar salvado. Drenaje. De toda la vida, tío, los pueblos son seguros. No me jodas. Yo me inventé lo de las torres de mago, que generaba una cúpula de luz. ¡Ah, laguna! Ya hace tiempo que te has recuperado, ¿no es cierto? Todo gracias al pueblo. Joder, pues no es muy tranquilo el pueblo, la verdad. Alguien joven como tú debe de aburrirse mucho aquí. No va siendo hora de que regreses a Denning. Pero bueno, señora. ¿Qué quiere que me vaya? ¿Qué hago yo aquí? O sea... Lo último que supimos de laguna era que saltó del... Saltó de aquel barco. O sea, saltó hacia el barco. ¡Peligro! Chocobos. ¿Cómo me atacó a un chocobo ya? Es el mismo puto bicho. Bueno, ya... ¿Quién es...? Es que hace mucho daño, tío. Cada turno son como... Casi 50 o 60. Por el veneno. Pero es que no quiero gastar esna. Joder, hijo de puta. ¿Qué haces, maricón? ¿Gonfu? Ya está. Ah, puto asco de trozo de cacho de gusano, tú. ¿Cómo no mataba? Dejame... A morir. No... Más en el rival. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso, no. No, no, en este caso le tengo que estar con... No, no lo hago. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Joder Pues es pequeñito el sitio, eh Hola, buenas tardes Joder, tiene neveras y todo El escenario está como de 10, tío Parece un... O sea, realmente da como sensación de Casita así rural Ahí pone hotel Pero es que tú imagínate, colega Que sales a mear fuera y te ataca un gusarajo De estos... ¡Y la avispa! ¡Ay, mi madre, la avispa! Te ha echado un drenaje, ¿cómo te quedas? A ti, que te joda ¡Bum! Es que tenía piro más o algo así Piro más Voy a sacarte uno ¡Ah! Es que me vas a matar O sea, me van a matar Si me pongo a hacer esta mierda Voy a que... Vamos a... Vamos a... Me voy a curar más O sea, la cura máxima No Me gustaría hacerlo El otro Pues que me va a morir O sea, si hago la fantasía esta Me va a morir Es una mierda Que el límite solo se cargue Cuando estás a nada de vida Joder, basura Si lo haces aplicado No vale para nada La diferencia Si la mierda está en la granada Y las balas Le da a los dos Pues oye, todavía Pero es que no lo sé No, estoy en locura ¡Ale! Y los hermanos Eh... A menos el veneno no actúa Mientras no estás en combate Joder, no hay ni dios Hola Qué mal rollero Uy, que no hay nadie Pero bueno Hola Ah, la puta hierba Voy a quitar los combates aleatorios No aportan nada O sea, si puedo quitarlos Es muy coñazo esto a veces Joder, me ha quitado como 80, tío 88 de veneno Es como muy aleatorio Es un polvo que se da un porcentaje, ¿no? Un 9% así de lo que tienes Un poco Variará Putos gusanos No se lo podéis decir a la gente de aquí Oye, sabéis que tenéis una plaga muy tocha De asquerosos bichos Que van por ahí envenenando y Y aplicando hechizos de mierda Joder ¿Para qué me curo? Joder Fundero laguna, por dios Vale que pillamos objetos Pero voy a quitar los combates Porque Es un poco un coñazo Oh Hay que comprar balas, tío Hay que comprar balas Porque luego Hostia, que no tengo ile, loco 20 balas Y estás contento, ¿eh? Balas para el francotirador Que luego no puede usar su ulti ¡Que su ulti gasta balas! Por cierto ¿Quién coño hay aquí? Solo quería charlar un rato ¿Cómo está Rain? Bien, bien, bien Gracias Me alegro Pero cuando te vayas estará mejor Te lo aseguro O sea, normal Que la gente esté encerrada en sus casas Que parece que estemos en puto Yharnam ¿Sabes? Joder O sea Parece Yharnam Porque No sé O sea, no puedes salir de calle O sea, es Ni por el día Es que hay putos gusanos Moviéndose por ahí Pero como habéis construido vallas Aquí Porque no habéis construido Malditos Joder Qué bien Pues esta era mi segunda opción Así que me he quedado sin opciones Para moverme ¿Dónde Mateos? ¿Que has tenido que ir? O sea Laguna no ha dicho como nada, ¿no? No hay que ir ¿Cómo será en este juego Lo de coger chocobos? Porque huele que va a ser una basura Igual que el 7 No dabas con el 7 ¿Cuánto me costó? Pues unas dos Unas dos horas Así Tenía como examen Al día siguiente Pero en vez de estudiar Me puse a sacarme el chocobo dorado Del Final Fantasy 7 No, examen no El TFG Tenía como el TFG En un Este muy corto de tiempo Me puse a sacarme el chocobo dorado Pero bueno Ahora me dirás que tenía que venir aquí Desde el principio Algo así ¡Eh, león! Ahora Ah, es verdad La casa de al lado ¡Oh! ¡Allá voy! Dios, ojado Te atacan unos putos gusanos O sea, yo que sé No sabe que tenía la casa de al lado Coño ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nada de salir de casa sin permiso Normal, tío O sea Se ha enfadado Normal, loca Yo también acabo de ver Que no puedes ir a ningún lado Ay Es que no cumples lo que prometes Jobar Laguna ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no le enseñas palabras Brotas a Eleonor? A Eleonor, no A Eleón Se ha enfadado Jobar Se ríe ¡Yo, yo! ¿Me puedes decir si eres una chica o un chico? Es que no lo sé todavía Laguna ¿Cuánto tiempo? ¡Kiros! Me das muy mal rollo Parece que sean músculos Eso que llevas puesto Me está poniendo muy nervioso Eres un amigo mío A Ele Viste raro Pero no es mal tipo Vale, eres un tío Pero por favor Pues O sea, sí Viste es muy raro Me estás poniendo muy nervioso Por favor Ponte otra cosa Que no parezcan músculos Se te ve bien ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde nuestra heroica retirada de Centra? Desde nuestra bochornos a huida De Centra Querás decir Tal como yo pensaba Ya hace casi un año Hostia, pues sí que ha pasado Casi todo este tiempo lo he pensado en la cama No me había quedado ni un solo hueso sano Pero he sido buena enfer... Pero he sido buena enfermera, ¿no? Gracias En nombre de mi colega Yo me recuperé en apenas un mes Y después empecé a buscarte ¿Por qué? Había dejado el ejército Y no tenía nada que hacer La vida es muy aburrida Sin tenerte a ti Para que me diviertas Oye, ni que fuera tu bufón Me considero un tipo serio ¿Sabes? Te comprendo, Kiros Bueno ¿Hay algo que quieras saber? Parece que los duendes están por aquí ¿Los duendes? Sí, ahora que lo dices Entonces el trabajo de hoy será fácil Sí, así da gusto luchar Hay que saber ¿Cómo está Ward? Él también ha dejado el ejército Ha tenido la suerte de conseguir trabajo Y no le va mal ¿De qué trabaja? Se encarga del servicio de limpieza De la prisión de la zona D ¡Jobar! No me imagino haciendo eso Pero si dices que está bien No le ha vuelto la voz ¿En serio? Pero basta con mirarme a la cara Para saber lo que quiere decir Bueno, yo lo que quiero saber ¿Ha sabido de Julia? No ¿Julia la cantante? La misma Laguna estaba loco por ella Iba a verla al bar todas las noches Que estaba como de permiso ¡Cállate! No tienes por qué dar tantos detalles ¿Julia cantaba en un bar? No, en aquellos tiempos tocaba el piano Entonces su primera canción fue Eyes on Me ¿Cómo es esa canción? ¿No la conoces? Si no me la has hecho escuchar Nunca imaginé que te gustara la música Esa canción Te transmite el sentimiento de los enamorados A mí me gusta mucho Parece que se ha casado Sí, sí Con un oficial del ejército Capitán Calway Se llamaba Tanto, no sé Sí, salió en una revista Decía que el soldado que le gustaba Había desaparecido en acción Eso la deprimió mucho Pero conoció al Capitán Calway Quien la consoló Y terminaron casándose ¿Por qué no habrá esperado El regreso de su soldado? Oh Eso que importa Se ha casado y es feliz Con eso basta ¿No es así, L? Claro Ah, vale Y el tío le hago una Cambiemos de tema Vale Vale ¿Qué piensas hacer? ¿Te quedarás por un tiempo? ¿Puedo? Un día sin trabajo Es como un día sin comida Si lo cumples Ningún problema ¿Tienes que matar goblins? Eh, tiene ¿Estás enlazado? No ¡Ah! 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 ¡ tango por! ¡Ah! ¡Ah! Ok, vámonos Uy, esperad un momento Ah, vale, sí que tiene magia, sí Sí se las ha enlazado, no sé por qué pensaba que no tendría Joder, al menos ahora podemos luchar con dos Pues ahora sí que habrá que ir, ¿no? A irse del pueblo ¿Hablas conmigo después? Que nos van a ver a puto matar Ah, vale Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Se puede saber a qué te dedicas aquí? Con la guerra el pueblo se ha quedado sin hombres Solo quedan viejitos, viejitas, niños, socobos, perros y gatos Y como puedes ver los monstruos están en el pueblo como Pedro por su casa Sí, vaya Mira, está respondiendo a las preguntas que yo me hago Yo a la gente de aquí le de muchísimo Así les devuelvo el favor Soy nada más y nada menos que el cazador de monstruos oficial de Winning Y me cago en la puta Y desde este momento tú eres mi ayudante A patrullar el pueblo Si encontramos a alguien en dificultades lo ayudaremos Es parte de nuestro deber Entonces supongo que por Lore no me puedo quitarlo del combate automático Tardo de encontrarnos enemigos Para estar acorde al Lore tenemos que Tenemos que luchar todos No son todos ahora, yo que sé Menos mal Tengo que desgraciado A la puta abeja Tendría que sacar unos piros más de la abeja Tendría que sacar unos piros más de la abeja Como mola Luego me salta el copyright Pero bueno No sé, da igual Es lo que hay No hay de puto bicho Es que me imagino a eso A la laguna matando gusanos por la calle Ahí a metralletas Quiero ser es rarísimo Te lo juro Yo sería incapaz de tenerte al lado O sea, vístete de alguna manera diferente Porque me pones de un nervioso La casa de la vieja La vieja dirá algo ahora Lo mismo, ¿no? Cuando se ha girado aquí Nos ha ido corriendo hacia la abuela La mataba Ah, mira Se ha recargado Pues qué bien Ah, toma Espejo Para una Pero, jorín, esto no se veía Algunos puntos de esta acción Están puestos a mala hostia Como el de cura más más Esa son la buena magia Uh, cuidado Ah, pero las abejas son eléctricas No le va a hacer daño No le va a hacer daño A tu puta casa Uy, me ha muerto Ole Vale, quetzal Quetzal, quetzal Quetzal Ah, se ha cambiado automáticamente Voy a poner este, tío Primera cuarenta está muy bien ¿Listo? Joder, aquí siempre habrá un hueco No sé, pero son la hostia Carbúnculo que hacía nos ponía espejo a todos, ¿no? O sea, más rubí, pero o sea, carbúnculo todavía ¿Hay alguien en las casas ahora? O esto sigue abandonado Treinta y seis minutos No he hecho nada A reventarlo No 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 Voy a quitar los combates automáticos porque, nooo, o sea, aunque los jefes no suban de nivel es un coñazo ya. No hay nada, tío. Y de hecho, ya que estamos, voy a poner otro por tres. Para investigar lo que nos quede, tío, es que no sé dónde hay que ir. Ah, vale. Terminada la primera patrulla del día. Volvamos a informar a la comandante y la vicecomandante. ¿La comandante es la chica del bar? Se llama Rain. Recuerda su nombre que le debo la vida. Parece buena persona. Debe cuidarse de que no la engañe algún tipo sin escrúpulos. ¿Tienes razón? Doblaré más la vigilancia. Ayudante Kiros, trazaremos un plan después de presentar nuestro informe. No lo voy a poner más. Solo cuando haya una zona así larga. Oye, Laguna, ¿hasta cuándo pasarás los días jugando a patrullar? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conoces la revista Time Bermaniacs, no? Hablé con el jefe de reacción. Dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida en distintos lugares del mundo. No me digas. ¿Por qué no vas a verlo? ¡Sí, señor! Madre mía. Qué noble es Laguna, ¿no? O sea, es como súper buena persona. Y le boté una puta petrulleta. Oye, ¿podemos quedar un poco más aquí, no? ¿Buscas material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar. Debes escribir sobre la vida del pueblo. No, eso no. No quiero que el pueblo se haga famoso. Vendría un montón de gente y lo estropería todo, ¿no crees? O si se los comerían, a lo mejor los bichos. Tenemos temes que vengan a quitarte a Reina. Laguna, ¿cómo has cambiado? ¡Ah, un monstruo! Hijo de puta, que querías traer la magia de ahí. Los guardiajes estos están al adorno, ¿eh? Oh, oh. No está. ¿Qué pasa? Parece que hablan de cosas de mujeres. Mejor volvamos más tarde. ¡Ey! Algo me dice que debemos escuchar. ¡Rein! ¿No te casaras con el tío Laguna? ¿Con Laguna? Llego aquí todo estropeado, gritando de dolor. Cuidado por meses, y él tan fresco. Dice que quiere ser periodista, pero no sabe ni hablar. Cuando se trata de conversar es algo serio. Se escapa ronca como un oso. Habla dormido. De todas formas, yo lo quiero mucho. Quiero que estemos los tres juntos. El tío Laguna, tú y yo. ¿Sabes? Creo que el tío Laguna quiere viajar. El ver mundo no es el tipo de persona que se vaya a quedar toda la vida en un pueblo como este. Hay gente así, ¿sabes? Qué lástima, ¿verdad? Madre mía, Laguna. ¿Entonces lo quieres? Igual que tú. Ah, vale. ¿Y ese movimiento y ese bailoteo Laguna que te marcas? Hola, tío Laguna. Acabamos de llegar en este mismo instante. ¡Buen trabajo! Vas a informar de los monstruos eliminados en la patrulla. Moría que lo dijera. Entre los gusanitos y los mosquitos que tanto les gustan a la vicecomandante, León. Hemos eliminado 14 monstruos. ¡Ah, toma! Pues te lo he dicho. ¡Joder! Este juego se me adelanta. ¿Por qué me quedo tan listo? Buen trabajo. Bueno, comeremos antes de la siguiente patrulla. Te llamaré cuando esté lista la comida. Espera tu cuarto. Si, si, si mato como 9000 gusanos, me lo dice. En plan, me ha matado 9000 gusanos. Y otra dice, buen trabajo. No te da nada especial. O sea, te ve cansado. ¿Por qué no duermes un poco? Voy. ¿Y qué hago con este hombre que me sigue? Yo no quiero dormir con este tío, tío. Me da mucho mal rollo. Mira esas ropas que lleva. Son muy raras. ¿Qué vas a sobar conmigo o qué? No sé, este cita. Venga, a dormir. ¿Qué te pasa? A veces me entra miedo. Miedo de despertarme en otro lugar donde no esté el león. ¿Y tampoco Rain? ¿Qué más da? ¿Por qué me siento así? Hostia, será luego al revés. En realidad Laguna sueña con... Con... Con Squall y su equipo. Ojalá despierte en este mismo cuarto. Ojalá despierte en esta misma cama. ¿Cómo has cambiado, Laguna? ¿Dónde estoy? Hostia. Bienvenido, Cel. ¿Has estado en aquel mundo? Sí. ¿Qué tal esta laguna? No sé. No lo he visto. No es que lo sepa todo sobre Ward, pero... Laguna y sus colegas fueron a Centra y se metieron en un fregado. Desde entonces, Ward está solo. Trabaja en una especie de prisión. Ah, tú te vas a Ward. Cel se va a Ward. Ward está súper aburrido. Solo piensa en volver a luchar junto a Laguna y Kiros. Me parece como súper guay que despertéis y estas cosas... Como, ah, bueno, sí, la historia está guapa. Pero, ¿qué será aquel mundo? Pues claramente es el vuestro. O sea, es Galvadia. ¿Y yo qué sé? ¿Será una realidad alternativa o alguna mierda de esas? Hostia, no estás, ¿cuál? Joder, una patada la ha metido. Has dicho que Ward estaba trabajando en una especie de prisión, ¿verdad? Sí. ¿Ward de dónde es? ¿No es de Galvadia? Sí, es un soldado. ¿Le pisa a ver el vestido? Cucel, por favor. Estamos prisioneros. Tenemos que salir de aquí, chicos. ¿Qué le habrá pasado a Skwal? También lo habrán traído aquí. ¿Qué equipo llevamos? ¡Oh, perfecto! Bueno, pues se lo preguntaba y no hay salida posible. Vale. No sé de qué maestro, pero Cel, ¿tú no eres Ward en aquel mundo? Hace un rato lo era. ¿Reconoces esta celda? Vaya pregunta. Un momento. ¡Conozco este sitio, tío! Escuchadme. Esta es la prisión donde trabaja Ward. Hay muchas celdas iguales a esta. Estoy seguro de que es aquí. En Galvadia hay una cárcel para presos políticos. Sí, esta es la prisión en la que trabaja Ward. Seguro que es aquí. Es lógico que nos hayan encarcelado por haber atacado a la bruja. Nos enfrentamos al presidente. Seguro que nos condenan a muerte. Pero el presidente ya no está. Es verdad. Galvadia está ahora en manos de la bruja. ¿Qué será de nosotros? Esto no pinta nada bien. ¿Qué será de nosotros? ¿Y dónde, porras, estará esa Irín? ¿Y es cuál? ¿Dónde está es cuál? Espero que la bruja no lo haya. No, 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 no. ¿Qué daño he hecho? Sé que no es lo más conveniente, pero joder. ¡Ah! Ahora voy a tener la cuscusilla todo el rato en la boca. ¿Dónde estoy? Al menos a este no hay que ponerle voz. Me enfrenté a idea. Me hirió mortalmente. ¿Pero dónde está la herida? Ha desaparecido. Te tiró un hielo. Sois unos mierda. Eso me molesta también mucho. Bueno, da igual. Ya lo he dicho muchas veces. Que narrativamente te tiran un rayo y no pasa nada. Y luego en la... O sea, que jugablemente te tiran un rayo y no pasa nada. Y narrativamente luego te clavan un troce hielo. Es como... ¡Oh, no! Una herida. Tío, yo qué sé. Tienes no sé cuántos mil puntos de vida. Estábamos... Estábamos rodeados por soldados de Galvadia. También estaba Seifer mirándome. ¡Seifer! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, fíjate! ¡Maldito seas! ¡Hostia! Es como un módulo. Bien, que despliegue de medios. Empieza ahora el handlife. Está en black mesa. ¡Joder! Con el steampunk. ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha sido ese ruido? Son policías. Es un uniforme de guardia, parece. Es una policía local. No me gustan nada. Tienen una cara de pocos amigos. Guardia con mala cara. Están torturando a vuestro amigo. ¿Qué dices? ¡Cierra el pico! ¡No alborotéis! ¡Aquí mando yo! ¿Entendido? ¿Entendido? Responde cuando te haga una pregunta. ¡Toma! En tu boca. ¡Hostia! ¡Los huevos! ¡Dejadlo ya! Casi me olvido. Oye. Quizá tú nos puedas decir quién es Rinoa. Yo soy Rinoa. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Entonces vendráis con nosotros. ¿Dónde lleváis a Rinoa? ¡Joder! Brutalidad policial. No, ¿qué es? Iré con ellos. Colegas, ¿dónde tenéis? O sea, tenéis los jefes equipados. Echadle mierda a esta peña, que se mueran. Rinoa. No te preocupes. Vamos. Es que ni me los han quitado los jefes. Ponte a echar a... Llama a los hermanos, que se los... Que se los funden. Voy a quitar el simbolito de arriba, porque me está molestando tremendo. Es cual. Eres patético. Está molestando que se fuese. Entratelo, hice y se va. Hostia. ¡Joder! Llevaoslo. ¡Aaah! Me he vuelto a coger la barribula. Oviemos el momento furros de fuego, ¿vale? Que lo ignora. Te imaginas lo que te espera, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Edea! Quieres saber qué son realmente los Seeds. Los Seeds. Seed. Es el nombre en clave de la unidad de guerreros de élite del Jardín de Balam. Los Seeds son especialistas en combate. ¿Por qué me lo preguntas? ¡Si tú ya lo sabes! Yo no soy Seed. Supongo que cuando uno llega a Seed, le comunican alguna información secreta. No, nada de nada. Y aunque tuvieras información, nunca te la daría. ¿Sabes? Estás en mi lista de tipos duros. Ya sabía que no hablarías fácilmente. ¿Estoy en tu lista de tipos duros? Vaya honor. Porque te doy una puta paliza antes, también te digo. Por eso te he preparado una pequeña sorpresa. Bueno, si tú no hablas, ya hablarán otros. La instructora, la mensajera o aquel gallina. Sí, seguro que el gallina no aguanta ni tres segundos. Están, están, están todos aquí. ¡Qué perspicaz! Pero como tú eres mi preferido, te concedo el honor de ser el primero. Esperaba el momento de volver a verte, Skwal. Quería presenciar así mi momento de gloria. Mi sueño se ha convertido en realidad. Soy el caballero de la bruja. El caballero de la bruja. ¿Era ese su sueño romántico? Pero Seifer, si no eres más que... Eres un simple torturador. ¿Qué has dicho? ¡No me digas que te has desmayado! Este debe ser el momento en que me declaras odio eterno. La historia del guerrero malvado contra el caballero de la bruja. Lo vamos a pasar bien, Skwal. No me decepciones. ¡Extraer cura! Se la has extraído. ¿Qué sentido tiene eso? No funciona. Parece que tienen activado un campo de impidida de usar magia. ¡Dios! ¡Dios! ¡Deja de cerrarme la puta boca, juego! Vale, lo siento, lo siento. A partir de ahora no hablaré. ¡Joder! Tenéis razón, coño. A partir de ahora no hablaré. Tenéis razón siempre, joder. Se me han adelantado yo un huevo de veces con lo de los monstruos, con lo de la magia, con... Pero bueno. Qué raros son los nuevos... Los nuevos Yokai Watch, ¿no? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Tú otra vez! ¡Pero bueno! ¡Le ha pegado el furrete! ¡Tú basta ya! ¡Sí, déjalo en paz! ¡El parry! ¡Os arrepentiréis! ¡Qué malo es! ¿Estás bien? No creo que funcione, pero... ¡Cura! ¿Así que ha funcionado con el bicho este de mierda? Parece un puto Digimon de las últimas... De las últimas temporadas. A ver, Skwal, te lo preguntaré otra vez. ¿Qué son los Sith? ¿Por qué se enfrentan a las brujas? ¿Los Sith se enfrentan a las brujas? Señora Elmansi, los misiles que apuntan al jardín ya están listos. Bien. Momento. ¡Ay! Vamos a destruir el jardín de Balaam como represalia por formar a los Sith, cazadores de brujas. ¿Qué? Es una pena, ¿verdad? Yo también estoy allí. Pero Edea lo quiere así. Y así se hará. ¡No! Después destruiré el jardín. Después de destruir el jardín, empezaremos la caza de Sith. Yo seré el perro de presa que liderará la caza para Edea. O sea, eres un perro. Será muy divertido. Solo espero que vivas lo suficiente para verlo. Sigue interrogándolo. ¿Aún no quieres hablar? No entiendo la pregunta. No intentes tomarme el pelo. Edea dice que sabes algo. ¡Habla de una vez! ¡Habla! ¿Qué son realmente los Sith? ¡Ah, los Sith! ¡Que somos realmente los Sith! ¡Somos guerreros! ¡El orgullo del jardín de Balaam! ¡Una unidad de élite! ¿Bien? Yo no sé nada. Déjame tranquilo. ¿Hasta cuándo me tendrán aquí? Estoy dispuesto a abrir. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No me jodas! ¿Hablas por las buenas o por las malas? Parece puto Hitler. Flores. ¡Habla más alto! El verdadero objetivo de los Sith es... esparcir sevillas por todo el mundo. Llenar el mundo de flores. ¿Crees que soy tonto? Es la verdad. Las flores hacen que la gente no tenga... ganas de luchar. ¿Intentas decirme que los Sith quieren traer paz y amor al mundo? ¡Je, je, je! ¡Qué chiste! ¿Crees que puedes engañarme tan fácilmente? Quitaremos a la gente las ganas de luchar. Y entonces invadiremos. ¿Qué? ¡Vosotros! ¡Es Hitler! ¡Hitler el carcelero! ¡Vigiladlo! A ver, realmente tiene más bigote, pero... no sé, es gracioso. Cuando pueda guardar, lo dejo, eh. ¿Y ahora qué? ¿Qué es tu furro? ¡Ay! ¡Que no existes! ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos? Seguro que piensan torturarnos. ¡Joder! Hay que hacer algo. Cel, pensemos en cómo escapar. ¿Alguna idea? Podríamos despellejar a este y hacernos un disfraz con su piel. Te he entendido. ¡Pobre furrillo! Es broma, es broma. De hecho, ¡Selfie es furra! ¡Selfie! ¿Cómo te querías hacer un disfraz de furro? ¡Selfie! ¡Selfie es furra! ¡Canon! Es canon ahora. No parecía una broma. Está claro que no podemos contar con la magia. De modo que necesitamos nuestras armas. Debemos recuperarlas de alguna forma. ¿Las armas? Yo soy especialista en artes marciales. Para enfrentarme con aquellos tíos, no dedito armas. Solo mis puños. Es hora de lucirme. Iré yo. Iré a buscar las armas. ¡Claro! Guard trabaja aquí. Por eso tú le debes bien conocer bien la prisión. La verdad es que no. Guard se encargaba solo de la limpieza. ¡Déjadmelo a mí! Vosotras tirados en el suelo. Pero bueno. ¿Has visto a Cel? Sí, parecía otro, ¿no? ¡Carcelero! ¡Carcelero! Necesitamos ayuda. ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué pasa? Las chicas están inconscientes. Creo que ya te has mordido a una serpiente. ¿Qué? Te puedes quedar su porra. ¡Puma! Hasta luego. Ya el bicho, el Pokémon este se lo come. ¿Qué pasa? ¿Quieres venir también? Está bien, pero no me molestes. No me jodas. Esto es un personaje jugable. ¿Dónde hay un guardado, loco? ¡Ah! Necesitamos un punto de guardado, por favor. Necesitamos un punto de guardado, por favor. ¡No! Que se bogea. ¡Ah! 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 Voy a intentar no hablar con ellos Ah, que me van a ver Pero bueno las armas Mira por donde, armas de seeds Un sable pistola Y hay más Un látigo y un nuchaku ¿Cómo has escapado? Devolven de las armas Espero que no me maten ¡Oh no! Pensaba que tenía equipada mierda Dios como me odio Ni siquiera lo he puto comprobado Al menos no parece que esté ni atacando No quitan nada Menos mal, me ha sido asustado Digo, joder, ya voy a perder Es como si estoy gilipollas Si no tengo un equipado No puedo usar magia O aquí fuera sí No lo sé, ahora lo miramos No ha estado mal, eh Puedo guardar la partida en algún momento ya Disculpad el retraso ¿Y las armas? ¡Viva, viva! ¡Vamos! Es hora de entrar en acción ¡Ah, vale! Que están poniéndose como delante Para una presentación guay Es que no digo Porque se ha hecho un gigante cel Por favor ¿Qué está pasando? Porque no tiene ¡Ya no! Me cago en la puta No puedo guardar aún Eh... ¿En serio? ¡Ah, vale! Es transferir Vale, a ver Esto es un asco A ver, un momento Santos ¿A quién están equipados todos? A los otros dos ¡No me jodas! ¡Loco! Yo no quería esto Bigswebs ¡Hostia puta! Que no me he puesto nada Que no... Pero por favor ¡Ah! Volvemos a encontrarnos Acabaré aquí lo que empecé en Dole Puede parecer injusto Enfrentarse a unos prisioneros Desarmados Pero... Ya se sabe En el amor y en la guerra Señor Creo que sí que tienen armas ¡Joder! No me he puesto nada No me he puesto nada De nada Ni magia Ni mierda Ni nada Es que Menudo puto cáncer De sistema Que te quita todo De los personajes Por Dios No podría ser más puto Incómodo No podría ser más puto Incómodo Me van a matar, tío Ahora es un simple Pero no me vengaré Me van a matar Y me va a tocar repetir Cosas Me cago En todo lo que me... En todo, tío Pues tengo que ganar pulsando Mira, de hecho Vamos a... Vamos a ver si... Si ganamos o perdemos Como total no podemos hacer nada más Solo podemos darle al botón de atacar Y rezar Matarles antes de que me maten ellos Es que me cago en la puta de oros, tío Menuda basura De sistema De los cojones Que me he salido un momento Sin querer Yo que sabía Me van a reventar No very good EES Así que me imagino Dime Sentido De los cojones Solvay Ex ρ Voy a Despo Levant Creo que Bueno Estoy escribiendo un whatsapp, que mi novia se está leyendo un misbord y no le gusta y tengo que quejarme todo el rato. ¡Pero que no te mudo cura, Sudipollas! Oh, me quiero suicidar Yo me veo Por favor, puedo Puedo guardar Quiero guardar ya una vez y acabar Llegamos una hora y siete minutos Siempre se me hacen más largo y no hago nada A ver Me cago en la puta O sea, todos vosotros estáis ¿Estáis con Skwale? Vaya Bueno, ahí te quedas Y ahora Rubí y Diablo Van para Para Gistis Eh ¿Quién era Ardinoa? ¿Quién era Ardinoa? Ah, vale, sí ¡Dios! Joder, otra vez No penséis que os saldréis con la vuestra ¿Cuál debe estar por aquí? ¿Tú no lo has visto? Parece que no lo han visto Buscamos a Skwale Y nos la piramos, ¿entendido? ¡Qué porras! Atención, atención Prisioneros en fuga Se soltarán monstruos a todos los niveles Los prisioneros han de ser capturados Vivos o muertos Se desactivará el campo antimagia ¡Puñeta! ¿Ya nos han descubierto? ¡Dios! Quiero guardar la partida Por favor Donde puto sea ¡Dani! ¡Ruera al lado! ¡Aaah! ¡Qué monstruos! Si son soldados No me he curado, por cierto Vamos a ver Por favor O sea, no quiero Pero por favor He curado a Skwale Desde aquí Tengo allá Quiero guardar la partida ¡Ay! ¡Deja de jugar! Tengo una hora Y pico Me tengo que ir Que tengo rol Coño Pero bueno Porque no puedo pasar ¿Cuántos niveles tiene esto? Creo que parte de la gracia Es que si elimino Lo de los monstruos ¡Cojones! ¿También tengo que revisar las celdas? Pero bueno ¡Ey tío! Me aburro un montón Juego esas cartas Y me ganas tener un regalo ¿Estás en puto serio? Me cago en Dios ¡Joder! ¡Ay! ¿Por qué hago esto? ¡Qué buen hijo de puta! ¿Te puedo ganar los dos? No Bueno, así sí Te fío ponerte hasta aquí Coño, los míos Tauro son dos Tómalo por si tienes de duda Un colirio Vale, hombre Gracias ¡Joder! Un punto de guardado Por Dios Clemencia Es buen hábito Las cerraduras ¡Oh Dios, no! ¡Despierta, despierta! ¿Es cuál? ¡Despierta! ¡Joder! Es que no voy a poder Ya estoy despierto ¡Que me tengo que ir! ¡Que tengo rol! ¿Estás bien? Podría estar peor Larguémonos de aquí ¡Toma! ¡Laguna, laguna! ¿Laguna? ¡Atajo! ¡Hacer, hacer! ¡Nivel, nivel! ¿Cuál? ¡Dios! Me quiero suicidar ¡Laguna! Lo importante es que estás vivo Ahora tenemos que irnos ¡Scuál! ¿Te encuentras bien? Larguémonos de aquí ¡Laguna! Me quiero suicidar Por Dios, puedo Es que va a haber un boss Es que va a haber un boss Segurísimo, colega ¿Tú no has estado aquí antes Cuando eras laguna En aquel mundo? No Entonces tú tampoco sabes Cómo podemos escapar De todos modos Hasta ahora Hemos subido y subido Y ya se sabe Todo lo que sube Tiene que bajar No podemos bajar Nivel por nivel Hay monstruos y guardias Buscándonos por todos los pisos Ahora que lo dices ¿Scuál? ¿Cómo te he traído aquí arriba? ¿Qué es eso? Es una especie de grúa Que transporta las celdas De los niveles inferiores Entonces este agujero Llega hasta abajo del todo, ¿no? O sea que si saltamos Podremos salir de aquí Podemos intentarlo Pero si no funciona Un momento Acabo de acordarme de algo Este brazo mecánico Se maneja desde el panel De control de arriba Y la sala de control Me acuerdo de que Warlords lo había utilizado Pero que hay que manejar Los dos sistemas de control A la vez Por eso hace falta Que alguien se quede Manejar el panel Me quiero puto morir Que me tengo que ir Por favor Que no entiendes ¿Yo? Bueno, vale Mandaré una señal Desde el panel de arriba Subid Un puto punto de guardado Es que no estoy pidiendo mucho No hay ni uno, ¿verdad? Esta es la sala de control Del brazo mecánico Eh, chicos ¿Me oís? Sí, te oímos Estoy por pausar Y pasarme Toda partida del rol Con la grabación pausa ¿Qué hacemos? Pulsar el botón rojo Del panel principal Un momento ¿Cuánto es el último auto guardado? Es que no lo sé No lo puedo saber No sé cuál es el punto De auto guardado Me quiero morir Yo me encargo del resto ¡Hecho! Es que por lo que sé Podría quedar media hora más Que a lo mejor hay un boss Tiene que haber habido Auto guardados, ¿verdad? Tiene que haberlo sabido Loco lo repito todo día Oye, oye ¿Y ahora qué hacemos? Yo diría que ahí está Ahí hay una puerta ¿Y? Entremos Vale Si no hay literalmente Un punto de guardado Detrás de esta puerta No lo hay Vale, ok Lo corto Y repetir lo que hay que repetir El próximo día ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Joder, es que llego tardísimo Adiós